Muchísimas gracias por estar, por recibirnos, por atendernos también. ¿Cuál es la situación real en este momento en la facultad? En este momento hoy, de hecho, es un día de paro de actividades convocado por los gremios, docentes e inocentes, con lo cual estamos en este momento sin actividades académicas y administrativas. Esto obedece a un reclamo que viene realizando las universidades públicas de todo el país, vinculados con la recomposición salarial de sus equipos docentes e inocentes, que han visto disminuido su poder adquisitivo a través del retraso de los salarios que ha sufrido a lo largo de estos 10 meses, que lo colocan, según alguna estimación, en general entre un 20 y un 30% por debajo de los aumentos que han sufrido todos los demás sectores, por lo menos en el Estado Nacional. Ni hablar si comparamos con otros sectores privados. Simens, ayer el gobierno habló de las auditorías. Es más, la UNAM figura dentro del listado de las primeras 20 universidades que van a ser auditadas. ¿Qué opinión le merece este respecto? Nosotros siempre fuimos bastante claros en relación a las auditorías. Entendemos que las universidades tienen sus regímenes de auditoría habituales, constitucionales, dirigidos tanto por la Auditoría General de la Nación como por algunos convenios particulares que suscriben las universidades con la CIGEN, que es el organismo que ahora también se va a poner a auditar en forma general. Nosotros veníamos de la Universidad Nacional de Misiones siendo auditados por la CIGEN, por la AGEN y por nuestros propios sistemas de auditorías internos, con lo cual entendemos que este reclamo, no entendemos arriba de este reclamo del gobierno nacional de que las universidades no quieren ser auditadas, al menos no las que yo conozco, los casos que conozco, no es el caso de la Universidad Nacional de Misiones, no es el caso de las universidades con las que yo he dialogado. Así que realmente desconocemos a qué obedece, pero por supuesto, bienvenido a los controles, bienvenido a las auditorías, la universidad figura en ese listado y estará allí a disposición para el proceso. Esta decisión del gobierno y de la CIGEN de hacer público esta auditoría para esta oportunidad, ¿usted cree que es una cuestión más política que, digamos, de hecho habitual que se da en la universidad, como dice usted? Yo desconozco las intencionalidades del gobierno nacional que guía este tipo de decisiones. entendemos que no debiera obedecer a una necesidad de control porque las universidades no se están dejando controlar como es el discurso dominante a nivel oficial y realmente las universidades nunca dejaron de ser auditadas y nunca se opusieron a lo mismo, son controles constitucionales, no se pueden oponer, ahora el hecho de la velocidad a la que han trabajado o han trabajado los organismos públicos vinculados, no es responsabilidad de las universidades, más bien es una responsabilidad del gobierno nacional, ahora que sume otro organismo y quizás sume, fortalezca a los mismos para que lo puedan hacer, una vez más, bienvenido sea, nosotros vamos a estar a la espera de las indicaciones correspondientes. ¿Ya llegó notificación Horacio? Yo en particular esos detalles en este momento no los conozco porque la información se maneja todo a nivel de los rectorados de las universidades y ellos nos informan a nosotros, en los próximos días seguramente la rectora y vice-rectora se comunicarán con los decanos y nos hablarán al respecto. ¿Ya ha habido en alguna oportunidad alguna auditoría en la UNAM? Sí, nosotros hemos tenido auditorías, de hecho hemos suscrito convenios con la CIGEM para ciertos controles y luego los correspondientes a la Auditoría General de la Nación que en lo particular conozco cuándo fue la última vez por el sistema que ellos tienen en este momento. Claro, y en lo que respecta al futuro, ¿qué ve usted, qué avisora en relación a esta, más allá de la auditoría, que qué avisora en el futuro inmediato de las universidades? ¿Es posible recomponer la relación con el Gobierno Nacional? Nosotros, la verdad que nuestra participación en este debate no tiene intencionalidad política, nosotros lo que pretendemos es otorgarle a los docentes y docentes un salario digno, ajustado a las necesidades, ajustado a su función también pública, social, a los deberes que asume y a la importancia de la educación pública en todas las sociedades. Solo deseamos, estamos hablando de recomponer los salarios al nivel que poseíamos el año pasado y luego, obviamente, siempre que se pueda mejorar va a ser bienvenido, pero también tenemos la situación general del país. Con lo cual, si el reclamo salarial se resuelve y además los gastos de funcionamiento siguen reconociéndose al nivel, al menos, que tenemos hasta ahora, nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde hace muchos años, como lo hemos hecho en los últimos años y como lo estamos haciendo también estas semanas, más allá de estos días de medida de forza, que son espacios también para que se reconozca el reclamo que estamos realizando. Decime, digamos, la recomposición salarial, ¿es una condición sine qua non para levantar la medida de fuerza? No, nosotros entendemos que las medidas de fuerza es hoy, se habla quizás según el gremio no docente lunes o martes, nosotros vamos a ver cómo siguen esas negociaciones y esos anuncios, pero venimos mayormente dictando clases y con actividades normales, al menos en la Facultad de Ciencias Económicas, hemos tenido algunas actividades de visibilización, pero tenemos actividades, ayer de hecho tuvimos una jornada del empleo muy convocante, con la participación de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad, más allá del sector público y privado, así que las actividades en nuestra facultad se vienen desarrollando con bastante normalidad, más allá del contexto en el que nos encontramos. Horacio, para que el común de la gente pueda entender qué es una auditoría, si usted no puede comentar, y además, ¿qué áreas o aspectos específicos de la UNAM van a ser objeto justamente de esto? Bueno, muchas gracias, Claudio, por la pregunta, porque es importante que entendamos de qué valores, de qué funciones estamos hablando. Nosotros en general tenemos dos componentes importantes en las agregaciones financieras. Por un lado tenemos los gastos para suelos y jornales, que representan el 90% del total de recursos que recibimos de parte del gobierno nacional, y tenemos gastos de funcionamiento por el otro 10%, en términos aproximados, esos son los valores. El 90% forma parte del sistema de registro laboral, los nombres de los docentes están comunicados, y los no docentes con las liquidaciones, y los montos se liquidan a nivel nacional y llegan aquí, con lo cual eso tiene nombre y apellido, y básicamente desde el momento en que son remitidos a cada unidad académica, se conoce el destino, porque son para sueldos, para cada persona en particular. Y luego estamos hablando de otro 10%, que son los gastos de funcionamiento, cuyo reclamo fue parte de las primeras movilizaciones este año, y las primeras medidas de fuerza, es un 10%, que básicamente ese 10% es un gran porcentaje, nosotros lo grabamos en luz, agua, limpieza, papel, y un par de gastos más, con lo cual esos son nuestros gastos, después cada unidad académica tendrá una política educativa, políticas institucionales a las que podrá destinar a otros fines, pero estamos hablando de un 10% del total de las erogaciones del Estado Nacional dirigidas a las universidades, es decir, es un monto bastante menor del monto total del que estamos hablando, y que en este caso particular de los reclamos salariales no tiene vinculación, porque no tendría esa vinculación directa que el Gobierno Nacional habla, porque la verdad que se conoce perfectamente a quién van dirigidos los gastos para sueldos y conades, que representa el 90% de lo que recibimos. Hablemos de consecuencias potenciales, ¿qué consecuencias podría tener esta auditoría en lo que es la administración de la UNAM y también en su financiamiento, por supuesto? No, nosotros esperamos que, por supuesto, una auditoría puede ayudar, puede darnos recomendaciones, siempre se pueden mejorar los procesos internos, nosotros no vemos mayores consecuencias más que ayudarnos a que ellos conozcan en esta situación de ciertas funciones, ciertos gastos que desconocen aparentemente, a pesar de que nosotros estamos informando permanentemente también a la SPU mensualmente los gastos y cualquier persona que ingrese a la página de las universidades, en particular de la UNAM, tenemos un sector que es transparencia, lo pueden ingresar y seguir los gastos a mil, con lo cual no vemos mayores consecuencias que ayudarnos quizás a mejorar procesos de control interno. Si ese es el caso, bienvenido sea. Obviamente todas las instituciones son siempre perfectibles. Perfecto. Cimes, viendo el proyecto del presupuesto para el año próximo para la educación, ¿se avizora un año conflictivo, 2025, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, el presupuesto es más o menos el mismo presupuesto con el que se están manejando en este año? Sí, efectivamente, el presupuesto le otorga un 28% de aumento a la actual, principalmente dirigido al gasto de funcionamiento, los sueldos docentes se mantienen inocentes constantes, sin embargo siempre ha existido una herramienta que se llama política salarial, a partir de la cual se refuerzan las partidas destinadas a este último ítem. Nosotros esperamos simplemente que esos refuerzos, que son parte de una política habitual de los gobiernos nacionales, contemplen los ajustes necesarios solo para mantener el poder adquisitivo del salario de nuestros docentes y no docentes, porque necesitamos seguir teniéndolos dentro del sistema universitario, en las aulas, dictando clases, haciendo investigación, extensión, y generando valor también para toda la sociedad. Bueno, Horacio, le agradecemos mucho por su tiempo, que tenga buen día, que siga muy bien. Gracias a usted por la comunicación, un saludo para todos y que tengan una excelente jornada. Igualmente para usted. Hasta luego, le decimos a Horacio Cimes, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, hablando de la situación, básicamente de las universidades, como ahora está en deparo, ¿no? Y en cuanto a las auditorías, dijo, bueno... Lo que pasa es que es una práctica habitual. Sí, sí. Entonces, el que, digamos, el que nada tiene para esconder, dice el dicho, no tiene nada que temer. Entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión. Seguramente, a ver, el 90% de hijos Cimes se destina a sueldos de docentes y no docentes, del presupuesto que recibe, por ejemplo, la facultad donde está Cimes, ¿no? Y bueno, ahí está más o menos el tema, está clarito. Y después el 10% restante es el que se destina a los gastos de funcionamiento de la universidad. Y bueno, como dijiste vos, si no hay nada que oscender, bienvenidas en las auditorías, en este caso también.